¿Qué es la industria de la moda? Y eso lo único que va a hacer es que la cosa se intensifique y sea mejor Si la moda no es para todo el mundo no vale la pena que exista Si la moda no puede ser parte de la canasta familiar no vale la pena que exista Primero conocerte, observarte, ver cómo eres, cuántos años tienes, cuánto pesas y cuánto mides para no cometer errores Y luego comprar una tendencia y lo demás básico Es para que los básicos los puedas mezclar y jugar con la tendencia y sentirte feliz con la tendencia Pero no llenes tu closet de tendencias porque es un mal negocio, es una mala inversión Yo creo que sobre todo uno tiene que buscar eso, tener su estilo propio, sentirse cómodo Y eso es lo que yo hago, la verdad que no es mucho más allá de eso Bueno para todos los seguidores de 15 minutos un abrazo grande aquí desde el centro de Bogotá Desde Neos Moda, un abrazo Ser una empresaria que siempre ha sido uno de mis grandes sueños y Neos Moda llegó en el momento indicado No puedo estar más feliz de ser parte de este gran proyecto que le va a dar una plataforma a toda la gente de Berracas de nuestro país Y va a ser un progreso gigante y un impacto muy pero muy positivo para todos nosotros Que vamos a hacer la mejor representación a nivel mundial Entonces de verdad que se viene el corazón de emoción de ser parte de Neos Moda Y espero que estén muy pendientes porque en dos años el centro comercial va a estar hecho Ketik para estar siempre de moda, yo creo que es la seguridad Pónganse lo que quieran pero si lo hacen con seguridad se hará ver wow A todos los seguidores de 15 minutos, soy Paulina, les mando un beso y muy pendientes de Neos Moda